La Ley Federal del Trabajo Gerardo Fernández Noroña redujo el tamaño de su protesta, pero mantuvo el mensaje y amenazó con hacerlo una costumbre. Ahora es una minimanta, pero es una maxidecisión de no renunciar a mi derecho de libre expresión. Yo seguiré cada sesión sacando una manta, una minimanta, una maximanta, una media manta, pero no voy a renunciar a ese derecho. Además, decidió compartir el contenido de la manta con sus casi 25 mil seguidores en Twitter. El perredista Emilio Serrano también quiso llamar la atención, pero su protesta no hubiera sido la misma sin el apoyo de quien lo inspiró. Señor diputado, nuevamente le llamo al orden, permita usted el desahogo de la sesión. La manta que usted expresa no guarda ninguna relación con el tema que estamos discutiendo y para el que solicitó usted el uso de la palabra. Vuelvo a decirle, diputado presidente, que ni usted ni nadie tiene facultades para llamarme al orden porque estoy en mi intervención. Y es mi derecho de utilizar el tiempo libremente y no tienen, no habrá ninguna inquisición que puede evitar que yo diga, exprese, manifieste lo que yo creo y pienso. Y así es que nos esperan largas jornadas porque voy a seguir manifestando mi punto de vista. El más inquieto era el vicecoordinador panista, quien tuvo que esperar para reclamarle a Fernández Noroña. Te vamos a debatir argumento por argumento, pero lo que no vamos a hacer diputado es paralizar a este congreso. Lo que no vamos a hacer diputado es que por ti el país siga diciendo que los 500 somos unos flojos. Que no trabajamos, que no debatimos, que no construimos. Eso no te lo vamos a permitir ni a ti, ni a ningún grupito diputado. Ante los llamados a dejar correr la sesión, los diputados optaron por discutir en corto. 20 minutos después y de nuevo con Ramírez Marín como referee, Pérez Cuevas y Fernández Noroña hicieron las paces, al menos por hoy. Con imágenes de Alfredo Jiménez y Vicente González. Para Milenio Noticias, Javier Vega.